¡Hola chicos! ¿Qué tal? Muchos pensaréis ¿dónde está Juan hoy? ¿Está, está en Venecia quizás? ¿Está en Brujas? ¿Está en Amsterdam? No, 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 no. Estoy, estoy en el sur de España. Estoy en una ciudad que se llama Granada, que es, es una de las ciudades más bonitas de España. Y además hoy yo creo que estoy en la calle, en la calle más bonita de Granada y probablemente la calle más bonita del mundo. Eso sin exagerar, sin exagerar. A mí por lo menos es la calle, la calle que más me gusta. Lo que pasa es que hace un calor, hace un calor increíble, hace mucho calor. Todavía no estamos en verano, estamos en primavera, pero ya, ya hace, ya hace mucho calor. Mira, estoy, estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando. Bueno, es una calle, es una calle muy turística. Hay muchos grupos de turistas. Aquí podéis ver este grupo que está cruzando este puente y allí al fondo, en la otra parte de la calle, hay un grupo de gente joven, ¿no? Que va haciendo mucho ruido, que van gritando y tal. Bueno, es normal. Estos puentes son muy, muy bonitos, ¿no? Son muy bonitos. Bueno, los turistas van por aquella parte que es la zona, digamos, más comercial donde están los puentes y el río. Nosotros vamos a ir por aquí porque como, como yo soy de Granada, pues conozco algunos secretos y entonces si queremos ir deprisa es mejor ir por aquí, por esta calle. Por aquí no viene nadie, por aquí no viene casi nadie, casi nadie. Aquí hay unas escaleras también antiguas, pero no vamos a subir por las escaleras, vamos a continuar por aquí. Esta parte es más tranquila, esta parte de aquí es más tranquila que allí, que allí abajo, allí al fondo, es por donde pasan los turistas, los coches, hay bares, hay tiendas, y en fin, es mucho más ruidoso. Nosotros venimos por aquí, que se puede caminar mejor y también se puede hablar más tranquilamente. Me voy a sentar, me voy a sentar aquí. Hace mucho calor y quiero estar un poco aquí a la sombra. Allí abajo podéis ver el río. No sé si podéis escuchar el sonido de las campanas. Eso es muy bonito, es muy típico de las ciudades de España, sobre todo en la parte antigua porque hay muchas iglesias, ¿no? Y muchas iglesias tienen todavía campanas y tocan, tocan, tocan las campanas. El centro de las ciudades es siempre lo más bonito. Fijaos, por ejemplo, desde aquí la vista que tenemos, allí abajo tenemos el río, ¿vale? Por allí pasa el río y al lado del río hay una calle por donde pasa la gente y también de vez en cuando algunos coches. Fijaos allí arriba, en la parte de arriba, ese barrio, ¿veis? Es un barrio de casas blancas, es un barrio muy muy antiguo, de origen árabe, con las casas pequeñitas, no muy altas, hay calles muy estrechas, hay que subir muchas cuestas, hay que subir muchas cuestas para llegar allí. Bueno, ahora nosotros vamos a bajar allí, vamos a ir allí y vamos a dar un paseo por aquella calle al otro lado del río. El río está aquí, el río está aquí, hay un puente aquí, ¿vale? Quizás no se ve bien porque está debajo de los árboles, pero hay un puente que es un puente muy muy bonito, un puente árabe. Vamos a cruzar ese puente y vamos a llegar a la otra parte de la calle. Vamos a bajar hasta allí, ¿de acuerdo? Por estas escaleras que son tan chulas, ¿vale? Vamos a bajar por aquí. A ver, yo ahora no estoy acostumbrado a estas calles empedradas, ¿vale? Porque tienen piedras, están empedradas, son, estas calles son muy típicas de Granada. Hay que venir con zapatos cómodos, ¿no? Con zapatillas, ¿vale? Como yo, con zapatillas cómodas porque si no caminar por aquí puede ser un poco, un poco incómodo, ¿vale? Si no estás acostumbrado. Ya estamos llegando. Vamos a asomarnos, vamos a asomarnos aquí porque desde aquí, desde aquí yo creo que tenemos una buena vista también. Al otro lado del puente es por donde pasa la gente normalmente y aquí en esta parte, en esta parte tenemos el río, ¿vale? El cauce, el cauce del río con unos puentes árabes muy 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 bonitos, esto es muy chulo, tío, ¿no? Esto es muy chulo. Este río la verdad es que no tiene mucha agua, ¿eh? No tiene mucha agua. Por aquí de nuevo las campanas, ¿vale? De nuevo podéis escuchar el sonido de las campanas. Las campanas están, están tocando, están tocando y veis que no, no hay mucha agua, ¿de acuerdo? Por este río no pasa mucha agua, pero es muy bonito, es muy muy bonito. Allí podéis ver algunos turistas que están descansando a la sombra porque hace mucho calor, ¿eh? El sol, el sol pega, el sol pega muy fuerte. Vamos a ir allí abajo ahora, vamos a cruzar el puente y vamos a dar un paseo por allí. Yo creo que voy a sudar, voy a sudar un poco, pero vale la pena. Vamos a bajar por aquí, vamos a cruzar este puente. Aquí también hay un bar que la verdad tiene una posición ideal, ¿no? Fijaos aquí, para tomar una cerveza, una cerveza fría, fantástico. Vamos a cruzar, vamos a cruzar el puente. Desde aquí se puede ver mejor las casas que hay a los lados, a los dos lados y por aquí, por aquí también, por aquí también podemos ver la otra parte del río, el cauce del río Darro, con dos rs, muy difícil de pronunciar, Darro. Aquí como veis ya hay mucha más gente. Pasan también coches, ese es el problema de esta calle. Es una zona de tráfico limitado, solo pueden pasar los autobuses, esos autobuses pequeños, ¿vale?, que hay en la ciudad, los taxis y los coches, los coches de los vecinos, la gente que vive por aquí, ¿me acuerdo? Y entonces, bueno, es un poco complicado, es un poco complicado porque aquí no hay aceras. Fijaos, es una calle tan estrecha que no hay aceras, ¿vale? No hay aceras. Bueno, ahí delante sí, ahí hay un pedazo de acera, ¿vale? Ahí vamos a ir ahí, ahí nos podemos refugiar un poco. Aquí hay una acera pequeña donde hay también, por cierto, claro, ahí hay una parada de autobús, pero el resto de la calle casi casi no tiene, no tiene acera. Entonces es complicado, es complicado compartir la calle con los peatones, con los autobuses, con las motos, con los taxis, en fin. Pero de todas formas, de todas formas, vale, vale la pena venir aquí. Aquí tenemos estos, estos autobuses que están pasando ahora y hay que, hay que dejar, dejarlos pasar, ¿vale? Algún coche también, en fin. Hay que compartir la calle entre, entre todos. La vista de la calle con los puentes, el río. Es muy, es muy bonita. Es una vista muy típica de la ciudad. Es una de las partes más bonitas de la ciudad. Y bueno, mientras paseamos aquí a la izquierda, a mi izquierda, podéis ver los edificios que son muy bonitos. Son edificios antiguos, muy antiguos, pero que no están, no están viejos, no están viejos porque fijaos que han sido, han sido reformados, ¿no? Y están, están muy bien, ¿no? Aquí podéis encontrar hoteles. Obviamente, obviamente también hay muchas tiendas para turistas. En esta zona hay muchos turistas. Vamos a seguir caminando un poquito. Uff, qué calor, qué calor. Oye, y por si esta vista, por si esta vista no fuera suficiente, fijaos allí arriba, allí arriba tenemos, ¿eh? Tenemos la Alhambra, la Alhambra de Granada, que es uno de los monumentos más bonitos de España y yo creo que del mundo, ¿no? Fijaos, ¿eh? Fijaos. Estas, estas son las casas, los edificios que hay aquí a la derecha, ¿vale? Aquí tenemos el río con los puentes y aquí, si vamos subiendo, si vamos subiendo la colina, fijaos, allí arriba, allí arriba tenemos, tenemos la Alhambra, la Alhambra de Granada, ¿veis? Aquellas torres que hay allí arriba. Hay unos bosques muy bonitos también. Hay muchos árboles aquí. Todo esto, todo esto se ve desde, desde esta calle. Esta calle que, por cierto, se llama Carrera del Darro, del Darro, del río Darro. Carrera del Darro, Carrera del Darro. El río Darro, muchas erres, muchas, muchas erres. Carrera del Darro. El río Darro es este río. No lleva mucha agua pero es muy, muy bonito, muy difícil de pronunciar. Río Darro. La calle se puede llamar Carrera del Darro, pero también se llama el Paseo de los Tristes. Es una historia muy bonita que ahora no tengo tiempo de contar, pero a mí es el nombre que más me gusta, Paseo de los Tristes. Es un nombre melancólico, ¿no? ¿Vale? Es un nombre que tiene mucha historia, Paseo de los Tristes. Muchas veces al... Mira, el perro... Tiene mucho calor, ¿eh? Pobrecito. La verdad es que hace mucho calor. Por cierto, por cierto, en España el sol tiene un nombre. En España el sol se llama Lorenzo. Decimos, uy, hoy Lorenzo, Lorenzo pega, Lorenzo, Lorenzo pega, Lorenzo pega mucho, Lorenzo pega mucho. Eso quiere decir que es un sol muy fuerte, ¿no? Voy a beber yo también un poco de agua, pero ahora hay cola. Tengo que esperar mi turno. En Granada hay muchas fuentes así para beber agua por la calle. El agua de Granada es muy buena, por cierto, es muy buena. Se puede beber sin problemas. Me voy a poner a la cola. Tengo una botella de agua y la voy a llenar. La voy a llenar con agua. Qué sed, qué sed tengo. Es que Lorenzo, Lorenzo pega muy fuerte, ¿eh? Lorenzo pega, pega muy fuerte. Mira, estoy sudando. Bueno, chicos, vamos a seguir caminando un poco. Estoy escuchando a alguien que está tocando una guitarra. Bueno, primero vamos a dejar pasar, vamos a dejar pasar estos coches que pasan ahora. A ver. Ah, este es el tren. Esto es un tren turístico que está muy bien para ver la ciudad así. Un autobús de estos pequeños también pasa en este momento y para terminar una moto. Bueno, ahora podemos continuar. Estoy escuchando, estoy escuchando a alguien que toca la guitarra. A mí me gustan, me gustan mucho los músicos callejeros. Aquí, fijaos, aquí tenéis una calle, una callejuela muy estrecha. Toda esta parte, toda esta parte está llena de callejuelas estrechas. Otro día entraremos en algunas de esas callejuelas y veremos esta parte de la ciudad. Bueno, ya estamos llegando al final del paseo de los tristes y yo creo, yo creo que no estamos tristes, ¿no? Yo estoy cansado, tengo calor, tengo sed, tengo hambre. Ahora viene, ahora viene otro autobús. Bueno, tengo muchas cosas, pero no estoy, no estoy triste, ¿no? No estoy triste, estoy bien, estoy contento, porque os he enseñado esta calle tan bonita. Y aquí al final, fijaos, 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 fijaos qué vista, fijaos qué vista tenemos aquí. Os voy a enseñar esta vista tan espectacular que hay desde aquí. ¿Preparados? ¿Estáis preparados? Chán, 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 chán. Fijaos, fijaos qué, qué vista tenemos desde aquí, ¿eh? Al final de este paseo, ¿eh? Al final de este paseo tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos allí arriba, ¿la veis? Allí arriba tenemos la Alhambra, la Alhambra de Granada. Tenemos esos bosques fantásticos, ¿eh? Muy verdes, todos esos árboles. Y allí arriba, encima, tenemos las torres de la Alhambra, esas torres de esa fortaleza, ese palacio tan chulo, tan fantástico, que es uno de los monumentos mejores de España. La vista es genial, ¿no? Fantástica. Y además es mucho mejor, es mucho mejor de noche. De noche es mucho mejor porque está todo iluminado, ¿no? Todo, todo el monumento, todo el monumento está iluminado y es una vista, es una vista muy especial, ¿de acuerdo? Es algo, es algo que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Me voy a sentar aquí en este banco a descansar un poco. Aunque, no, 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 quizás allí, allí más adelante hay otro banco a la sombra. Este banco está al sol, ¿vale? Y aquí yo creo que hace mucho calor. Me voy a sentar allí, allí a la sombra. Exacto, aquí me voy a sentar en este banco que hay un poco de sombra. Bueno, chicos, no sé qué pensáis. ¿Pensáis que esta es la calle más bonita del mundo o no? No sé, quizás, quizás exagero, quizás estoy exagerando. No lo sé, pero bueno, yo soy de Granada, yo soy de Graná y para mí, para mí esta, esta es la calle más bonita del mundo. Bueno, estoy sudando, tengo mucho calor, Lorenzo pega, Lorenzo pega muy fuerte. Me voy a tomar una cerveza muy fría y una tapa, una tapa de tortilla de patatas porque hace mucho, hace mucho tiempo que no, que no me como una buena, una buena tapa de tortilla de patatas. Así que yo creo, yo creo que me voy a sentar, yo creo que me voy a sentar en alguno de estos bares. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.